Lejos de mi Salvador Aleluya, Él me salva y me guarda del maligno por la fe Aleluya, Aleluya, en su amparo y poder yo boraré Todas ya no tengo más y no sirvo a Satanás Pues Jesús me llena de su amor y paz Mi limpiado corazón tiene dulce comunión Con el gran autor de esta salvación Aleluya, Él me salva y me guarda del maligno por la fe Aleluya, 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 en su amparo y poder yo boraré Cuán precioso es su amor, cuán glorioso es el Salvador Siempre quiero darle gracias y dolor Cuán hermoso es el hogar que fue Él a preparar Donde cantaré su gloria sin cesar Aleluya, 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 en su amparo y poder yo boraré Oh, amigo, hay salud y hay gracia en plenitud Que tú debes aceptar con gratitud Si rechazas esta paz a la perdición irás Y en eterna oscuridad tú vivirás Aleluya, 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 en su amparo y poder yo boraré Aleluya, 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 Ale